Sí, bueno, sí. Bueno, el pasado 3 de abril, el guardaparque nacional Rodrigo Martín entrega a Huidahoga muy tempranito por la mañana una hembra juvenil de Monocaí, de la especie Zapajus nigritus, que es encontrada en el destacamento de Yacuy, que es dentro del parque nacional Iguazú. Entonces, es encontrada currucada en el suelo, en un estado de debilidad muy notable. Entonces, bueno, al rescatarla, directamente se dirige aquí a Huidahoga. Bueno, lo estábamos esperando con el veterinario Dante Di Nucci, que bueno, al ingresar inmediatamente al área veterinaria, se empiezan a hacer los primeros análisis y se detecta una infección generalizada, una bacteria muy importante, y bueno, y se empiezan a aplicar los primeros tratamientos. Se estuvo muchos días en muy grave estado, con riesgo de vida. Bueno, empezaron a dar buenos resultados los tratamientos y las medicaciones que se le fueron suministrando. Luego de haber estado en el área de internación, de la veterinaria, pudo pasar ya a un recinto más grande, a un recinto de recuperación, que es el recinto donde se puede observar en el video que está comiendo. Y bueno, ya es un animal que está de alta, entonces la idea es liberarla en el mismo lugar donde se encontró el animal, dentro del parque nacional Iguazú, al lado del destacamento Yacuy, que es el territorio del animal, ¿no es cierto? Si fue encontrado ahí es porque el animal tiene ahí su territorio. Y tiene ahí su familia, tiene todo, bueno, como decís, el territorio, ¿no? Claro, claro. Y bueno, entonces, haciéndole todos los sanitarios correspondientes, y a través del INIBIO, que es el laboratorio del Instituto Misionero de Biodiversidad, trabajando en conjunto, pudimos lograr liberar en la naturaleza el primer animal en la provincia con un test de COVID negativo, que por supuesto, ¿no es cierto?, es negativo el resultado. Sí. Así que, bueno, el jueves próximo el animal va a tener la posibilidad de volver a la naturaleza, ¿no es cierto?, y bueno, enmarcar esta noticia tan importante, porque es la primera experiencia en la provincia de Misiones y la primera liberación de un primate bajo protocolos a nivel nacional.